Yo creo que no hay nada más para abajo Como 40 otra vez Otra noche, otra Mientras preparan la mesa hay que ver que hay de bueno por acá Comida, pan dulce, mango, ah en la esquina Los calzones Y a todo esto, la tati que se hizo ya fue Yo creo que por eso he calmado Y de verdad pues La tati, la tati No la conociste antes Yo venía con ustedes cuando le tiraba la onda Pero hija, pero ahorita está calmada Con la comparación de como era antes La tati No, porque ahorita es show Donde yo sí la conocí de verdad Cuando llegaba, cuando llegaba Yo la conocí, pero cuando Es que ella se refiere cuando la conoció De como era No, yo no quiero saber yo Pero yo sí la conocía De Cuerpo, no sé Cuando No sé Pero si es linda A mí me gusta Si es bonita No No están hablando a mí No Dice a Alejandra que le gustas Está bien bonita Me gustaría para algo serio O sea, no estoy hablando como A vos no te gustaría para algo serio Sí, me gustaría para algo serio Si no, también para un ratito Mira, te lo dijo mañana Mira, allá en mi casa Tu casa qué No, porque ahora ya no está tu mamá Cuando está tu mamá Tu miras bien morina Tu miras bien morina Es que mi mamá le daba descuentos Con el doc le daba descuentos Cuánto cobra hoy por la consulta Ahora 45 A lista está 45 A ver, a ver, y vos ibas a pasar consulta con el doc No 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 entendía de mí Hasta ahogando No, yo iba a hacerle los remientos ahí a una comadre Ah Hacerle los remientos Ajá Y tu mamá es comadre Mamá Habla de vos ¿Dónde está el pará? Le habla, le habla Mamá dice No, ya arreglamos estos problemitas con la estancia Hace unos tres días Sí Uh, la Ceci Espera, me da chance de amar No, no se tiene en cama Ya me estás asustando Ya está más claro que nada ¿Para qué vas a hablar y preguntar? Sí Si ya lo dijo a ella Ella le puso en qué dudas No No, ya te puse No, mamá es así Mamá, es que voy a ir en el teléfono Mamá, es que voy a ir en el teléfono Mamá, es que voy a ir en el teléfono Mamá, ¿por qué estás hablando de eso? Dicen que los hijos son los últimos a darse cuenta No, no, no Ah, sí Sí El dicho dice eso No, ¿quién? Los hijos son los últimos Yo que las mamás Pues sí, los que las mamás hacen los hijos son los últimos a enterarse Si no, a preguntarle cuándo se enteró que le gustaba el tico Hasta hoy Y en la propia cara El amor de Chichito, mi mamá Está bueno Imagínese que siendo hija yo me enteré un año después que tenía un hermano De verdad, pues A los nueve meses que tenía como cinco Y qué pasó, Charly ¿Qué cuenta? Y el milagro que se soltó ahora La semana pasada veníamos para la carrera Y nos quedamos porque traía vencido el documento Ah, no le creo Hasta en la frontera se vieron a dar cuenta No, es que ya sabía Pero traía el pasaporte Tiene dos pasaportes y traía el que ya estaba vencido Ah, ok Nos dejaron pasar Pero aquí estamos ya Como vieran las pilas para el aniversario Vaya saludar la cama Siempre, siempre activo, van Siempre activos Siempre, siempre ahí Aquí también estamos viendo en el vivo Nos vamos, Dios Ya que no se pudo El fin de semana pasado Hoy sí Si tan feo no pudieron la carrera Y si va a correr Si va a correr No, si, si Charly activa No, si corre, ¿verdad? No, si corre No, si corre, corre Nos demostró que había corrió en la moto con Alejandra Con sapo fue Con sapo fue Ah, sí con sapo fue Se lo llevó de espalda Cuando encontrémos la culebra Cuando estaba lloviendo Y que brincó Nayeli No, si, 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 ya está bonito Va a estar muy bonito La demasada Creo usted que sí Obviamente ¿Cuándo hemos hecho algo que no está bonito? ¿Cuándo siempre hemos puesto? A Ovalis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que se ve que es muy fresita y todo Los saltos Todo lo ha hecho Ay, gracias Ya es lo único que me he dicho Lástima es el demorado Yo sé lo que debes hacer Si lo he hecho Mira Si es que está ahorita No, no Es cierto Si es que está ahorita Ahorita se pone más pila Ya Ahorita solo queda La Nayeli Y No está la Jocelyn Este, este Así ya que andaba Y la Jocelyn también Solo la Solo ella Yo ya me gano regalo Que le pasa Ay, veanlo Vamos la otra semana La quiero también llevar Bueno, ella si aceptó Lo del columpio Yo los videos del columpio Ajá Ando luciendo la piel Que me gane en un reto Algo pálido Si cuando te tocan Así en la parra Cuáles Ayer Era show Era show ¿Usted ya ha ido a ese columpio? No hemos ido No hay yo todavía Solo No hemos ido Lo vamos a llevar Entonces Ya columpio Está premio Tira Y así le premio Vamos a ir Ahí están igual Nos sentamos allá Y Todos los tres No tomas Oye Un buen premio ¿Quién lo show? ¿Quién lo show? No No Esperen los videos Es que Es que Tiktok que subió De ahí De Ecomuro No sé qué Ecomuro Ecomuro No está completo ¿De cuánto? Sí, sí ¿Cuál? La La Es cierto Casi Me hace charlo A mí también Fue cuando venía De esta España A mí Cállese A mí me echaron Eso que charla No Es de verdad Que a los Pero Le gustó Para nada Eso A mí sí Me gustó Rico Rico No Yo digo Porque ¿Cómo lo enfoca usted? No Pero Claro 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 Am Am Amarillo Era eso Déjame decirle Que hasta en eso Mejoré Ya Ya no Ya no Verdad No Sin pastillas No Ya no vomito No No le agradezco Las pastillas Y yo te vi Como una gran Tramela Ya no vomito Yo solo me está esperando Oigan Que ese día ¿Por cuántos días Fuimos a Guatemala? Dos días Dos días Dos días Me esperé Para tomarme Un mentado de yogur Que en cinco minutos Lo había botado De nada Cuando salimos De la lechita Esa Y habíamos botado Todo Por cierto De este viaje Ya ni contamos Que había pasado Con las sillas De todo eso ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Cuál silla? ¿Se recuerda? ¿Cómo terminó eso? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Ah Pues sí No Pues si No lo cobraron Pero lo cobraron Cobraron Pues no contamos bien Como fue la versión Ah Pues sí Porro No No Espérenme No Espérenme Yo no me sentencia Cuando llegué A cuando acabamos Llegar A cuando acabamos De llegar Pero cuando acabamos De llegar Cuando acabamos De llegar Pero lo quebrado Quebrado Supuestamente Fue después Sí Pues sí No se veían Así Te saluda Ahora En día Sí ¿Cómo se va a salir? ¿Qué está cobrando Lo que río Esto Yo le voy a cobrar Todo lo que pagué El despedaje Pues vaya Yo pago La silla Y ustedes Pagan Todos los pedones Ah vaya Ella está loca Ella está loca No le hagas caso Es el hambre Está delirando Ya no Es algo así No que así Está delirando Pero que más cobraron La toalla La toalla Que gusta Tiene como que Tinta azul Morada Así sucia Como que bien limpio Zapatos Sí Eso de la tinta azul Estuvo raro Nadie se maquina Yo creo que no lo hicieron Es normal Porque ni pasamos Solo dormimos nada más Y nos fallamos Nadie Nadie ¿Tú han tratado Felipín para hacer masajes? Mire que Él quiere Yo no sé Felipe El que a usted le gusta hacer masajes No El que hace que lo hache bien rico ¿Cómo? ¿Cómo? Felipe Son mi héroe papá Los masajes Pues sí, claro ¿Y qué? ¿De qué estás hablando vos? Hoy sí A mí me excepciones de mí mismo Mejor Felipe Para más tu hijo Para más tu hijo Imagínese Yo confirmo eso Que dice la Nayeli Felipín Si lo hace rico Si Si Lo hace rico De verdad ¿Por qué no se deja? Porque si también logramos No 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 Entonces Charly Para usted Está bien Salido Guerrera Yo tenía mis dudas Tenía muchas dudas Con ella Pero poco a poco Ha demostrado Que no Ay gracias Está halagada ¿Ves? Alagada No va a perder Lo único que ha fallado Hasta ahorita Es bajar de peso Porque ahí sí Ay Dios mío Mira este Celoso está Ahí está Felipín Ah ya me pudo celosa Ya anda reclamando Y eso no es en cámara Porque no estaban hablando No Pero lo bueno Es que está ahí Con la socia Ella me dijo Yo ya no puedo Agárralo O sea que cuando A uno ya no le funciona Negociando Están entonces ¿Cuánto le da por él? No Llévatelo de gratis En la vida hay cosas A veces en la vida Hay cosas que Hay que desecharla Entonces Ah de verdad pues Si ya no le funciona Miren No que para un desviejo Para otras personas Va a ser un juguete nuevo No 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 me ayudes No era No era La que 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 no era